Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los problemas de aprendizaje cuando uno ya tiene ese tipo de situación en la cual aprender es una dificultad, un imposible. Hacemos esfuerzos, pero no lo logramos. Bueno, a veces ya tiene tiempo de eso, ¿no? De que no logramos aprender las cosas. Es más, las evadimos. Cuando se trata de aprender algo, decimos, no se me da. Porque, claro, ya sabemos que presentamos dificultad para aprender nuevas cosas, nuevas disciplinas, nuevos oficios, nuevas profesiones. Venimos arrastrando eso. O bien, antes no, ¿verdad? Antes teníamos esa facilidad que hasta asombrábamos a propios y extraños. Pero luego, pues, no nos dimos cuenta a qué horas empezó a declinar esa facilidad de aprender las cosas. O a veces si nos dimos cuenta, tuvo que ver con un padecimiento, con una enfermedad severa, ¿no? Postrante. Y notamos que a partir de ahí como que ya apareció la dificultad. Nos cansamos muy rápido cuando lo intentamos. Sí, acertamos fácilmente porque decimos, no puedo aprender. Y esto sí es una dificultad muy severa, sobre todo si se viene arrastrando desde la infancia. Claro, podemos citar muchas razones, ¿no? Puede ser eso, una infección por virus, bacteria o qué sé yo. Pero también es el ambiente, ¿no? Que demasiada contaminación, demasiados metales pesados. Esto también afecta a la memoria. Contaminación por metales, incluso, por ejemplo, la gente que utiliza trastes en la cocina para cocinar de aluminio. Pues eso afecta, ¿no? Porque se va almacenando el aluminio en el cerebro. La gente que, pues, ha fallecido de Alzheimer, por ejemplo, es un problema en donde las neuronas ya no almacenan información. La que tenía ya, pues, también ya voló. O está en ese proceso. Pues, han encontrado presencia de metales pesados. Entre ellos, claro, el aluminio. Por eso, se hace mucho hincapié en que los trastes no sean de aluminio. Porque, pues, estamos afectando la calidad alimenticia con una contaminación por metal. Un metal que hace daño. Entonces, incluso hasta utensilios de cocina de barro, ¿no? Decimos, esto es saludable. Pues, es barro cocido. Pero luego notamos que tiene unos brillos ahí como si fuera cristal, ¿no? Como un barniz. Bueno, es muy vistoso. Con algunos adornos. El problema es que eso, pues, tiene un agregado de plomo. Entonces, si guisamos ahí, imagínense, también es un problema. Y luego, peor, en algunos restaurantes. Donde nada más ya tienen la comida preparada y en los congeladores. Porque el menú es muy amplio. No alcanzan a hacer tanta comida. Entonces, lo que hacen es tener dosis en el congelador. Y cuando llega el comensal, pues, lo que hacen es descongelar, pero en un plato. En un cajete, que le llamamos. Brilloso, ¿no? Ese tipo de cajetes que ya no deben de utilizarse, pero desde hace decenios. Porque se detectó que tenían, cuando aparecía ese barniz muy brilloso, plomo. Y luego, pues, en el microondas, imagínense qué desorden, ¿no? Pues, la comida queda atroz. Bueno, también puede ser que al nacimiento, ¿no? Que la persona cuando nació no recibió suficiente oxigenación. Tuvo dificultad porque nació antes de tiempo, ¿no? Prematuro. Son varias cosas, ¿no? La combinación de diferentes tóxicos. De diferentes maneras de ingresar a nuestro cuerpo a través. A través de nuestro olfato, a nuestra piel. A través de la comida. Bueno, pues, todo eso finalmente, pues, afecta, ¿no? Afecta la coordinación de la memoria. Porque sí, ya tenemos a veces problemas de aprendizaje. A veces no tan severos, pero a veces sí ya nos causan dificultades, ¿no? Bueno, los problemas de aprendizaje ocurren debido a la forma en que el cerebro incorpora y procesa la información. Pues, cada quien aprende de una manera diferente, pero generalmente, pues, siempre aprendemos. El kit de la cuestión está en averiguar. Ahora, ¿cómo podemos aprender? Porque sí, ya vimos el problema, ahora vamos a solucionarlo. No nos conviene, ¿verdad? Quedarnos rezagados. Que toda la gente, pues, vaya aprendiendo, ¿no? Vaya copiando experiencia. Vaya acopiando conocimiento. Se la pasan bien, ¿no? Porque están haciendo gimnasia mental, ¿no? Que es aprender constantemente. Y eso ayuda bastante, ¿no? Quisiéramos, ¿no? Porque nos dicen que eso es bueno para el cerebro. Una actividad siempre de aprender nos mantiene siempre ágiles a edades muy avanzadas. Aparte, uno se vuelve muy productivo. Bien. Pues, hay profesionales que nos pudieran enseñar, ¿no? Pero, bueno, a veces ya somos adultos. A los niños, pues, sí. Lo que hace uno es que un profesional empiece a mostrarle algunas técnicas. Claro, a veces vemos que no avanza mucho, ¿no? Pero es que no hemos fijado nuestra atención en que tenemos contaminantes en el cuerpo. No tuvimos suficiente oxigenación debido al nacimiento que fuimos prematuros. O bien cuando hubo esa enfermedad que nos postró, ese ataque viral o bacterial, pues, también dejamos de oxigenar. Igual, ¿no? Que una persona regular, normal, bajo nuestra oxigenación. Y eso, pues, ya nos afectó. Es una secuela que intentamos que desaparezca, pero no hemos logrado que cambie la circunstancia, ¿no? Que cambie la situación, sino que seguimos con esa dificultad. Y, pues, este tema de hoy, ¿no? ¿Cómo resolver los problemas de aprendizaje? Claro, a través de la nutrición, de la suplementación, a través de las plantas. Porque la medicina tradicional, bueno, pues, vamos a resolverlo. No, porque el porcentaje de gente que tiene dificultad, problema para aprender, es muy elevado, ¿eh? Entonces, al ser tan elevado, pues, entendemos que muchos cercanos tienen ese problema. O quizá nosotros. Y vamos a resolverlo. No es cosa del otro mundo. Tenemos que utilizar la acción terapéutica de las plantas. Por ejemplo, la actividad que he mencionado bastante últimamente, ¿no? La actividad nootrópica. Son plantas que nos agilizan del aprendizaje a través de los activos que contiene la planta. Nutren las neuronas. Es un regenerador cerebral también, o nootrópico. Es una acción que nos permite, pues, restablecer, ¿no? Una comunicación propia, correcta, entre la información que vamos a guardar y nuestro cerebro, para que quede almacenada, no quede, pues, sin tener ahí su domicilio, sino que, pues, es lo que nos pasa, ¿no? Vemos las cosas, las volvemos repetitivas para aprenderlas, para que no se nos escapen. Pero, bueno, no logramos atrapar la información. Pero tiene que ver también con la nutrición, con las plantas, pues, sabemos que las culturas antiguas tuvieron mucho desarrollo intelectual, así hasta el asombro, ¿no? Había gente hace, no sé, mil, dos mil, tres mil años, que manejaban ciencias elevadas, ¿no? Que eran astrólomos, ¿no? Imagínense, matemáticos. Sí, había mucho matemático, ¿no? Muchos cálculos, mucho investigador. ¿Sí? Hace miles de años. Entonces, ¿qué pasó? Hoy en día, ¿por qué tenemos dificultad para aprender cosas sencillas? Tenemos que decirle a un cercano, oye, hazme una llamada telefónica porque ya esta cosa ya no la entiendo. O prenden el radio, pero tiene tantos botones que ya, ya mejor lo dejo apagado. Bueno, todo eso tiene que ver con una dificultad de aprendizaje que no estamos a veces dispuestos a confrontar. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y hemos, pues, caído en la desesperación, ¿no? Pero ahora sí tenemos que seguir adelante. Porque ya nos dimos cuenta, ¿no? Que tenemos que confrontar, avanzar y resolver. Problemas de aprendizaje tienen que ver con alguna dificultad que ya analizamos varias, ¿no? Elementos extraños en nuestro cerebro, como los metales pesados. No sé, azufre, varias cosas que están en el ambiente. Ambiente, pues, de la calle, o ambiente, no sé, laboral también. Entonces, pues, vamos a resolverlo. Vamos a sacar todo eso de nuestro cuerpo para retornar a esa agilidad que teníamos. O bien para ya tenerla, ¿no? Si no la hemos aún alcanzado. Por lo mismo, ¿no? Oxigenarnos bien para que las células, pues, estén a plenitud en su función. Y, bueno, también haya un aseo, una higiene en cada célula para que ya nos quitemos ese estorbo, ¿no? Ese tipo de materiales mórbidos que, pues, no nos dejan aprender bien las cosas porque, pues, no hay concentración, no hay focalización, pues, usamos las plantas, que son como tónicos, ¿no? Como alimento muy específico para el cerebro, para las neuronas. Se dirigen directamente allá, porque, pues, la gente más bien, o nosotros todos, pues, yo también, estamos pensando en llenar la tripa, como se dice coloquialmente, en comer, ¿no? Satisfacer. Pues eso que llamamos apetito, ¿no? Hambre. Pero, bueno, si pensamos un poquito más en todo lo que debe de funcionar, pues, el cerebro funciona día y noche, ¿no? Entonces necesitamos alimentarlo con... Las plantas. Sí, porque los alimentos que necesita el cuerpo están en la naturaleza, ¿no? Están en los vegetales. Muchas sustancias, pues, de ahí las tomamos. De los vegetales. Pero hemos cambiado a una alimentación industrial, pues, que nos refuelve cómodamente la vida, decimos, pero, sin embargo, trae consecuencias. Y la consecuencia es de que no tenemos nutrientes suficientes y muy específicos para cada parte de nuestros organismos. Entre lo que estamos buscando es que el cerebro también se anota. Pero con las plantas no trópicas, pues, estamos del otro lado, porque... Pues, ya empezamos a tonificar. Entonces arranca, ¿no? Nuevamente. La función cerebral, la memoria. Y entonces ya coordinamos mejor. Guardamos mejor la información. Y ya no hay, este... Esa pérdida de información. Bueno, los trastornos de aprendizaje, por suerte, no son contagiosos, ¿verdad? Tiene su lógica. Pero también hay que entender que aunque no son contagiosos, pudieran tener una base genética, ¿no? O bueno, no se conforman, ¿no? Decimos, es mal de muchos. Para nosotros es un consuelo. Pero se da en familias, ¿no? A veces preguntamos si nuestros padres, cuando iban a la escuela, tuvieron dificultad para aprender. Y resulta que igual que nosotros, sí tuvieron dificultad para aprender. Entonces, uno llegará a pensar que se transmite en una familia a través de los genes. No, más bien, es la desidia, no el abandono, el dejarlo para después. La alimentación que no fue correcta, lo que es más preponderante como causa, ¿no? Entonces, vamos a buscar exactamente salir de esa sentencia de que es hereditario, porque podemos fácilmente evadir esa carga y, bueno, ponernos a hacer conciencia para recuperar bien toda nuestra memoria. Y, bueno, pues, que mejor, ¿no? Y más disfrute cuando la persona recuerda todo, aprende todo. Bueno, empieza la dicha, ¿no? Y sobre todo en la edad de la filosofía, ¿no? Que es la edad más avanzada, en donde necesitamos tener una vida espiritual, ¿verdad? Una vida de tranquilidad, pero aprendiendo constantemente, ¿no? Quedándonos en el pasado. Bien, entonces, quizás tengamos parientes, ¿no? Con problemas de aprendizaje, pero vamos a nosotros resolver de una vez, ¿no? Entonces, pues, igual, ¿no? A esto se le pudiera llamar dislexia, ¿no? Que es un trastorno de aprendizaje, ¿no? Pero, pues, se ocupa más bien con los niños, ¿no? Decimos, un niño tiene dificultades para leer, para escribir. Bueno, muchos lo atienden y lo resuelven y no se distingue, no se nota, pero a veces sigue ahí, ¿no? Esa dificultad, ese problema que no ha sido resuelto. Y en edad adulta, pues, lo llevamos, ¿no? Y a la tercera edad también hay que atenderlo. Simplemente es nutrir. Eso también nos da longevidad, ¿no? Hay que utilizar antioxidantes. Plantas que el antes, es la ventaja que tienen las plantas. Neutralizan la acción dañina de metales que ingresan a nuestro cuerpo, que llaman así. Metales pesados. Por ejemplo, los niños que tienen dificultades para las matemáticas, pues, tiene su nombre, la dificultad, discalculia. Las que tienen, las personas que tienen problemas para formar letras, ¿no? O para escribir, padecen de disgrafía. Todo es más o menos lo mismo, ¿no? Que tenga diferentes nombres, pues, sencillamente que no tenemos esa facilidad, porque, pues, o bien nos quedamos dormidos o fastidiados cuando queremos aprender, o bien, aunque insistamos, finalmente, pues, nos fastidiamos porque no avanzamos nada. Pero no tenemos la herramienta a tono. No tenemos la herramienta eficientada, que es el cerebro. La hemos descuidado, la hemos dejado abandonada, y, pues, hay que retornar para que esta herramienta tan interesante, tan fantástica, tan sorprendente, nuevamente arranque y trabaje a nuestro favor. Es lo que vamos a hacer el día de hoy, utilizar plantas que tienen esa acción tan interesante, ¿no? Tan mística, pero tan certera y tan verdadera, ¿eh? El agilizar la memoria. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos platicando, ¿no? Acerca de cuando uno, pues, ya tiene problemas con la memoria, ¿no? Tengo dificultad con la lectura. O sea, leo. Bueno, a ver si puedo, ¿no? Pero supongamos que se puede. No estoy comprendiendo. Leo varias veces. Eso no me pasaba antes. Bueno, me pasa ahora. Hoy tengo que resolver. Ayer como ayer y hoy como ahora, ¿no? Hay que resolver. Tengo que nutrir mi cerebro. Ya se fragilizó, ya se debilitó. Quizá fue por el padecimiento o por otras cosas. Contaminación ambiental, contaminación alimenticia, contaminación por fármacos, qué sé yo, ¿no? Pero de una vez hay que resolver, ¿no? Bueno, entonces, pues, tengo dificultad con la lectura. Con las matemáticas, a lo mejor de hace tiempo, ¿no? Con la escritura de letras. Se me dificulta también. Pues no sé si antes también se me dificultaba, pero hoy se me dificulta y hoy puedo resolverlo. Independientemente de qué ha sido antes. Hoy tengo que resolverlo. Bueno, entonces, pues, vamos a utilizar plantas muy tónicas, muy especiales, que tienen fama internacional, ¿eh? Que crecen continuamente y siempre se obtienen. Exactamente en la medicina tradicional, pues, así se resuelve. Tomando plantas. Bueno, ya si usted quiere tomar una terapia de aprendizaje, pues está muy bien, pero esa terapia también la va a guardar en el cerebro y esa terapia, pues, tiene que tener una manera de aprenderla, porque si no, cuando se la estén dando y si no ha mejorado en su memoria, pues, no la va a poder aprender. Pero sí, no caer en un círculo vicioso, ¿no? Es la idea, ¿no? Sino ir avanzando, ir avanzando. Entonces, a veces la gente dice que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que sí es un trastorno de aprendizaje. Hemos observado que no necesariamente sí es un trastorno, pero pueden aprender ellos, porque sí aprenden, ¿no? A veces están todos distraídos los niños, los jovencitos, ¿no? Parece que están haciendo otra cosa, pero de pronto vemos que sí están aprendiendo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Es diferente. Porque cuando, aunque uno esté atento, ¿no? En este problema de aprendizaje que estamos charlando, pues, aunque uno esté atento, como que no se le queda. Entonces, sí es un poco diferente, pero igual, podríamos decir que ellos, los que tienen déficit de atención, tienen más probabilidades a la larga, aunque no es una sentencia. Simplemente, pues, es no confundir, ¿no? Estar conscientes de que pueden ser necesariamente no compatibles el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y esto que estamos diciendo, porque aquí sencillamente no aprendemos. No es que andamos brincoteando por ahí, sino somos ya gente de edad, pues, estamos con intención de pasándola bien, siguiendo aprendiendo muchas disciplinas, ¿no? Muchas cosas que nos falta por aprender y que dejamos para el último. Y que ahora que es el momento, no responde el cerebro, no responde la memoria. Pero sí va a responder, totalmente seguro. ¿Cómo podemos saber? Bueno, pues, analizándome, ¿no? Que si me cuesta trabajo leer, más de lo que me cuesta a otras personas entender, pues, ya, ahí está la problemática. Ahora, a veces, nuestra cabeza está pensando en la cosa y luego con la mano escribimos algo diferente, ¿no? Igual. Cuando la escritura, por ejemplo, es lenta, me cuesta trabajo ir avanzando también. Tenemos muchas faltas de ortografía. Cometemos muchos errores cuando escribimos. Es más, a veces ya se nos olvidó la ortografía que aprendimos en tiempos juveniles. Estoy teniendo problemas con matemáticas y pudiera yo ser una persona especializada en mi profesión en matemáticas e ingeniero o algo así parecido, ¿no? Químico. No sé. Gente que maneja las matemáticas, ¿no? Pero ahora esa misma persona ya tiene dificultades para hacer las cuentas del mandado. Imagínese. Otra cosa. No tengo mis documentos organizados. Perdemos las cosas. Quizás nos lo dejamos, ¿no? Pues eso también quiere decir que la memoria pues anda mostrando alguna dificultad que podemos resolver, por supuesto, claro. En los niños no hay problema. Pues hay educación especial, pero aún así hay que tener mucho cuidado con la nutrición y se necesita algunas plantas no trópicas y se le pueden dar sin ningún problema, ¿eh? No tienen efectos secundarios. Es muy importante eso, ¿no? No crean dependencia, no crean adicciones. Entonces, las toma y las suspende cuando quiera. Igual nosotros, ¿no? En las plantas no trópicas no son con restricción nunca. Son nutritivas, ¿no? Nada más que entendemos que nutre no solamente todas las células, digamos, de nuestro cuerpo, sino también las de nuestro cerebro. Bien nutridas. Para que tengan agilidad, ¿no? Para que se desempeñen de manera muy apropiada. Bueno. Pues sí, también hay que estar atentos, ¿no? Porque es frustrante saber que quizá, o darnos cuenta, quizá que tenemos problemas de aprendizaje, porque a veces nos evadimos, pues, el saberlo o el que nos diagnostiquen, pero no hay problema, ¿eh? No nos tenemos que sentir menos, ¿no? No tenemos que sentirnos diferentes. Saberlo nos ayuda porque ya avanzamos luego, luego. Bueno, vamos a... Vamos a... Pues que nos charle, que nos platique Rubén Martínez comentarios acerca de qué suplemento, qué planta nos pudiera ayudar para restablecer bien nuestra memoria perdida o la parte perdida. Adelante, te escuchamos, Rubén. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar con la varaima. Es una planta maravillosa que crece en terrenos pantanosos, en terrenos lodosos. A la varaima la podemos encontrar cerca de ríos, cerca de lagunas. Es una planta que resiste muy bien el frío, que resiste muy bien la humedad. Para el médico tradicional es muy importante conocer dónde crece la planta, ya que esto le da indicios, le da señales de para qué va a servir la planta. En medicina tradicional, una planta que crece en climas fríos se utiliza con gran éxito para expulsar la frialdad de los pulmones. Para expulsar la frialdad de la espalda, la varaima desaparece la humedad del cuerpo, le da calorcito a los órganos. Bueno, ya que esta frialdad se puede alojar en los riñones y puede causar, en el caso de los varones, un catarro en los riñones. En el caso de las mujeres, puede causar frialdad en la matriz y esto puede llevar a que la mujer sea estéril, la mujer no puede encargar bebés. No hay que permitir esto, hay que tomar la varaima que le da el calor al cuerpo, que regula la temperatura corporal del mismo. Los médicos tradicionales han utilizado desde tiempos ancestrales, desde hace miles de años, esta planta para el tratamiento de enfermedades de las vías respiratorias. El paciente refiere a sentir que le hierve el pecho, también tener una respiración ruidosa con mucha dificultad, también presentan opresión en el pecho. Debilidad en los pulmones, sienten que les falta el aire, tienen problemas para respirar. Aquí una planta que es muy amigable, que fortalece muy bien los pulmones, la varaima, extraordinaria ayuda de la medicina tradicional para fortalecer los pulmones. Por otra parte, la varaima, excelente tratamiento natural para atender la falta de memoria. Aquella persona que ya se le olvidan las cosas, tiene mucha confusión mental, no recuerda las fechas importantes, no recuerda el nombre de las personas, incluso se llega a perder, no recuerda cómo regresar a su domicilio, a su hogar. Bueno, esta situación es peligrosa, hay que darles de inmediato la planta de la varaima, incluso tienen que anotar todo en un papelito para que no se les olvide. La varaima, poderoso medio de rejuvenecer la mente, poderoso medio de rejuvenecer el cuerpo, gran alimento para el cerebro, se utiliza ampliamente en la India para el tratamiento de padecimientos como Alzheimer, Parkinson y demencia senil. La varaima, muy buena para combatir la depresión, la ansiedad, la tristeza, ya que con la falta de memoria, pues viene el miedo, un miedo terrorífico de un día ya no reconocer a nuestros seres queridos, el miedo de que se nos borre la memoria, bueno, no hay que permitir esto y hay que utilizar el recurso natural de la varaima, que es sin lugar a dudas un hermoso tesoro de la medicina ancestral. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar los números telefónicos, acabamos de escuchar los comentarios de Rubén, el profesor, el maestro, con mucha experiencia, Rubén, Rubén Martínez, que tiene esos comentarios tan interesantes, ¿no?, cada día que está con nosotros, la varaima, ¿no? Ya vimos que tiene muchas aplicaciones interesantes, ¿no?, la varaima. Y sobre todo, pues, en este caso, ¿no?, es una planta muy nutritiva, tan nutritiva que hasta nutre el cerebro. Esto hace que, pues, la persona que tiene dolores de cabeza, de cerebro, porque está preocupada, o bien porque ha trabajado mentalmente bastante, pues, ha hecho mucho esfuerzo en tratar de aprender, pero, aunque no le avance, ya hizo el esfuerzo, entonces, tiene dolor de cabeza, ¿no? Se siente desesperado, su estado de ánimo, pues, es realmente preocupante para la misma persona, pues, hay que tomar varaima. Con eso resolvemos bastante bien. Bien, si usted desea una fórmula, con gusto se la elaboramos. Más fácil si nos proporciona un correo donde enviarla para que le llegue pues así, rápido, para que inicie su tratamiento igual, con oportunidad. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella ahí, en ese lugar, en nuestro sitio, pueda reenviar a un amigo, pueda adquirir los productos, los componentes de su fórmula directamente en la tienda en línea y que le lleguen a su casa, que así lo pide, que le lleguen a su casa. No tiene costo al envío. Bien, nuestra página para que la visite, anote www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada Ciudad de México de reciente apertura Ciudad de México Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 calle Esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En la Villa Tienda autorizada en calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica a una cuadra de la estación del Metrobús de Estación Garrido a una cuadra de la estación del Metrobús de Estación Villa Basílica. Anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 En Tulancingo también tiene autorizada en Tulancingo Estado de Hidarco calle 1 de Mayo 212 letra B Altos 3 entre las calles Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc cerca del Banco Santander Anotamos el teléfono para informes 775 974 23 57 775 974 23 57 En Zumpango también Tienda autorizada en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Zahualcóyotl Estado de México Tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta del Coyote y con dirección del Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 centro de asesoría volar y un puente de Alvarado bueno actualmente se llama la misma avenida México Tenochtitlan entonces avenida México Tenochtitlan antes puente de Alvarado número 42 segundo piso despacho 204 colonia Tabacalera justo a un costado del buceo de San Carlos y a dos o tres calles de metro y largo metro de revolución anotamos el teléfono 55 57 03 0943 55 57 03 0943 en el paradero Zapata si esta tienda está en el paradero Zapata avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Santa Cruz Atoyac anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 60 04 60 95 y en Ixtapalapa en la calle Enrique Corolla número 14 casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa y a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informe 55 56 32 92 58 55 56 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado bien pues vamos a elaborar la fórmula entonces para las personas que pues hay problemas de aprendizaje ¿no? no rendimos muy bien no sé en el trabajo no coordinamos bien en nuestra casa todo se nos olvida nos cuesta trabajo leer bueno hacer cuentas también ¿no? nos cuesta nos cuesta trabajo nos da dificultad se me olvida hasta la ortografía bueno pierdo las cosas ¿no? ¿qué es lo que más? nos desespera ¿no? que todo perdemos todo abandonamos sí llegamos a veces ¿verdad? ha habido gente que me refiere que llega a su casa y dejó el carro del estacionamiento porque se olvidó que lo llevaba cosas así ¿no? bueno vamos entonces nos está indicando ¿no? estos signos de que necesitamos nutrir bien nuestras células cerebrales y hay que utilizar las plantas no trópicas que la acción terapéutica que debe ser principal en la formulación que plantas no trópicas que son las que permiten agilizar la memoria ya nos platicó el profesor el maestro Rubén de Baraima así que vamos a incluir nuestra fórmula vamos a elaborarla entonces vamos a utilizar alfilerillo pata de cabra trébola amarillo salsa parrilla de Puebla caprifolio Baraima nuevamente alfilerillo pata de cabra trébola amarillo salsa parrilla de Puebla caprifolio Baraima mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de us ahora suplementos son los siguientes es Foti así se oye como se oye Foti Matladi con asparagina Gaba Glucuamilasa con multivitamínico nuevamente Foti Matladi con asparagina Gaba Glucuamilasa con multivitamínico estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el suplemento del día que desde luego es para fortalecer el sistema inmune para que tengamos más fuerza más resistencia para que no nos victimicen los gérmenes los virus las bacterias y demás entonces el cuerpo teniendo bien fortalecido el sistema inmune bueno pues a la perfección cumple su cometido de protegernos también en este caso pues sistema nervioso también no lo va a fortalecer no lo va a tonificar se llama elixir el suplemento del día de hoy elixir calanchoe o sea es es la planta que lleva calanchoe entonces elixir con calanchoe elixir con calanchoe clave 1803 clave 1803 y vamos a utilizarlo de la siguiente forma vasito dosificador a levantarnos otro vasito dosificador antes de acostarnos dos veces al día entonces a levantarnos y antes de acostarnos bueno pues con esto ya tenemos la fórmula completa vamos a corte regresamos continuamos estamos platicando entonces de cómo atender debidamente pues la falla de memoria no no hay que alarmarse porque hay solución la mayoría de las veces podemos utilizar nuestras plantas y nuevamente coordenar bien todo planear bien todo volver a aprender así como siempre no hay que rejuvenecer el cerebro no hay que dejar que sea vejente bueno vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman via telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? Lourdes Jiménez Lourdes Jiménez a tus órdenes ¿en qué te ayuda? adelante le comentaba la señorita que tengo un tumor en el ovario derecho si está creciendo ya me comentaron que el marcador tumoral ya está empezando a decir que puede ser cáncer pero aparte tengo epilepsia y tengo tiroides este no sé qué podría darme yo tengo muchas alergias tengo alergia a la penicilina a la estromicilina la tetraestina aquí me consulta no para la epilepsia que suele para mí ya el pulpo bueno si no te preocupes este las plantas no no presentan alergia entonces no hay rechazo orgánico me hablabas de que tienes problemas con tu tiroides pero ¿qué tipo de problema? hipotiroides cuarenta y siete ¿cuánto pesas? estoy oscilando entre los noventa y ochenta y cuatro kilos sí y depende de cuán inflamada estoy en lo que peso ¿lo tienes líquidos? ahorita si ya estoy reteniendo líquidos me cuesta mucho hacer del baño y cuando me duele me pongo muy fría ¿tienes extrañimiento? sí bueno ¿en qué momento te da frío? cuando me duele bueno entonces hagamos el tratamiento ¿verdad? ok no hay ningún problema entonces vamos a elegir las plantas es lo siguiente te chichimeca te triqui vamos a utilizar también angélica herba ceniza tequicapú también y perico tenemos las plantas triqui chichimeca angélica herba ceniza tequicapú y perico mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso bueno vamos a buscar suplementos anotamos entonces prolina con coral ajo con vitamina E arginina con zinc licopodio natural menciono otra vez prolina con coral ajo con vitamina E arginina con zinc licopodio natural estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? mi nombre es Roberto Hernández rodolfo Hernández mire este yo lo digo aquí rapidito le voy a decir para no quitar mucho tiempo tengo un tumor en el riñón si mis padecimientos son sangre en la orina se me hinchan espuma en la orina bastante espuma cuando orino y hoy me he hecho en la noche me levanto varias veces a orinar me siento muy cansado siento acá en la nuca así como muy encantado en picazón tengo una picazón en los hombros y que me está cayendo el pelo en la hora de bañarme me cae mucho el pelo y también en la noche me ataca mucho un dolor en los hombros lo que es el hombro durante los brazos así como un especie de ruma y he estado bajando de peso pues bastante considerable ahorita peso 62 kilos me pese a 69 kilos si me he pesado y le voy a decir pues ya tengo padeciendo en esto un año diez meses ¿verdad? y pues no si es diabético don Rodolfo ¿perdón? ¿es diabético? no, no doctor no ¿no diabético? no, no soy diabético bueno podemos hacer entonces la formulación entonces hay tumor en el riñón ¿no tienes el tamaño o si es maligno o benigno? pues este mire la última vez que vio al doctor me dijo que pues había que operar ¿verdad? entonces me imagino yo que la verdad que no fue el explícito y pues no me dijo si era benigno o maligno pero pues me dijo que la única solución era operar en que sacar el riñón vamos a hacer vamos a hacer nuestra lucha ¿no? vamos a buscar que por medios naturales nuevamente funcione bien la reina renal entonces anotamos lo siguiente vamos haciendo la fórmula claro lleva lo siguiente lleva ten náhuatl escamonea trompetilla roja planchichinole también también utilizamos huachichila buscamos otra planta más arandó no con eso ya hicimos una estupenda fórmula ten náhuatl escamonea trompetilla planchichinole huachichila arandó mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso vamos a buscar ahora nuestros suplementos anotamos hipérico DHA con vitamina E también ginseng indio manungay o así hipérico DHA con vitamina E ginseng indio manungay de estas cápsulas pues una de cada una hay que tomarlas antes de cada alimento y bueno esto es suficiente me dio gusto atenderla bien el día de hoy platicamos acerca de una planta extraordinaria ¿no? barayma es una planta muy mística muchas personas lo utilizan ¿no? sobre todo cuando empiezan con esa pérdida de memoria por ser enetud pero también aporta grandes beneficios a la piel a las vías respiratorias sobre todo para personas que tienen asma que tienen intoxicación incluso personas con epilepsia utilizan esta planta y les da excelentes resultados fortalece ¿no? tiene minerales increíbles esta planta fortalece el cabello ¿no? cuando se nos cae a puños a manojos las uñas quebradizas en forma de cuchara también las atiende bastante bien además es conceptiva ¿no? para gente que no es fértil ¿no? toma esta planta ¿verdad? recupera la fertilidad es muy útil para tener hijos para mantener el embrión y el feto en el vientre para que no haya amenaza de aborto gente que tiene amenaza de aborto Teresa esta planta con toda confianza tiene mucha literatura tiene mucha investigación no se lo olvide esta planta la varaima es excelente incluso para gente que quiere elevar el potencial que quiere mejorar más su inteligencia ya nos vamos gracias por su atención la compañía Rubén muchas gracias por tu participación gracias profesor bien me respiro con una frase de Ho Chi Minh la tormenta es una buena oportunidad para que el pino y el ciprés muestren su fuerza y su estabilidad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud y el ángel de tu salud